Últimas noticias, últimas filtraciones sobre nuestro juego favorito. Bienvenidos chicas y chicos, bienvenidos a Riker Plays. Jack nos decía a través de Discord que no iban a ser más específicos que esta semana, así que no tiene sentido preguntarnos qué día. Si somos específicos, lo sabrás en nuestras cuentas oficiales. Esta semana es la clave de todo. En un vídeo pasado te informábamos que a Dolly lo que más le preocupaba es estar fuera de casa cuando Ark Survival Ascended se lance. Podría estar refiriéndose a que va a estar de descanso el puente de Halloween, en el que se irían varios días de descanso, tendrían varios días libres. Viernes tal vez no, pero pillaría seguramente el sábado, el domingo, el lunes harían puente, el martes es Halloween y el miércoles día de todos los santos. Como ven, el estudio podría tomarse varios días libres y Dolly estaría fuera, pero ella no quiere estar fuera de casa cuando finalmente se lance Asa. Por lo que nos deja solo los días jueves o viernes como fecha de lanzamiento y todo apunta a que podría ser este jueves, mañana. Ahora veremos por qué. Porque seguimos informando por qué hay más noticias de Ark. Y luego volvemos con el plato fuerte que es Ark Survival Ascended. Me habían preguntado mucho por la serie animada de Ark. Bueno, Dolly nos menciona que actualmente el proyecto de la serie animada está en una Q-Pod porque se están concentrando en el lanzamiento de Ark Asa. Pero después del lanzamiento podrían descongelar noticias que tendríamos más cerca de fin de año. El estudio está explorando la idea de lanzar merchandising y están trabajando en algunos detalles. Tendremos más noticias este año o en un futuro más cercano. Suscríbete a Riker Plays, donde vivimos la noticia de Ark junto a ti. Volviendo a lo que es Ark Survival Ascended, se está hablando mucho de los dinos Nagis en la comunidad. ¿Se trata tal vez de un nuevo ítem dentro del juego? ¿Está relacionado con la carne de los dinos bebés salvajes? En realidad no lo sabemos. Y tal vez no lo sepamos hasta que no veamos el gameplay de hoy. Hoy a las 7 de la tarde, hora de España, Xbox hará un evento, el Partner Preview, donde estará presente Estudio Wilcar con un gameplay de Ark. El estudio tendrá aproximadamente entre 20 y 30 minutos para hablar de Ark Survival Ascended, donde creo que no solo veremos el gameplay, sino que también podríamos ver un trailer y quién sabe qué cosas más. Y bueno, quedaría después de eso todo listo para el lanzamiento. Pero ¿cuándo se lanza Riker? Espera, espera, ahora te cuento esa parte, porque Xbox ayer filtró un pequeño teaser del evento y filtró la imagen de portada de Ark Ascended. La cual, bueno, ya la habrás visto porque la compartimos en la pestaña comunidad y hoy la hemos mejorado con inteligencia artificial, donde se puede ver el efecto Free Ninja. Algunos ya han estado diciéndome que esto solo es una portada, es una representación artística de lo que es el juego y no será así. Bueno, yo les pregunto a esas personas cuándo han visto salpicar el agua en una portada de estas de Ark Survival Ball. ¿A que no? Porque se ha representado aquí cómo fluiría el agua. Sí, amigos, aquí está representado lo que es el motor de física Free Ninja. Sé que esto, bueno, puede ser un poco adornado. Si vamos a retroceder en el tiempo, las portadas utilizan este método desde tiempos, bueno, inmemoriales. Desde que Atari sacaba sus juegos, bueno, ponía ahí unas portadas increíbles y luego el juego era otra cosa. Pero la cosa ha avanzado bastante. Y Free Ninja, que estamos viendo ahora en la pantalla, es una auténtica pasada. Y ahora vemos cómo el agua reacciona también a los espadazos de ese personaje. Y es lo que vemos de alguna forma en el Keyard, cómo el agua reacciona al coletazo del tiranosaurio Rex. Vemos otros detalles, como el nuevo obelisco, decían por ahí. Yo sinceramente no lo alcanzo a ver, pero sí que puede haber un nuevo modelo para los obeliscos. Y lo tuvimos ya viendo en otros vídeos pasados cuando sacaban el tema musical de Arsola Ascend. Al parecer en Asa todo estará rediseñado, aunque los dinosaurios tendrán el mismo modelo. Mejorado solamente por el motográfico y es por lo menos lo que podemos interpretar de lo que hemos visto hasta ahora. Más cosas que decir de la imagen. Bueno, algunos estaban diciendo que la altura de los tiranosaurios Rex eran diferente. Yo creo que es por la postura en que han tomado. El rojo como que agacha la cabeza para atacar y el otro, bueno, está un poco más erguido. Por lo tanto yo creo que no hay diferencia en el tema de tamaños. Es muy Art Evolved esa portada, me comentaban por ahí. Bueno, no se olviden amigos que es el mismo juego en un 80%, así que no esperen encontrar algo diferente. Es ARC, es lo que hemos estado jugando todos estos años atrás. Pero lógicamente con mejoras del motor gráfico, que trae mejoras en la luz, mejoras en las mallas, mejoras en rendimiento, mejoras en el motor físico, entre otras cosas. Por lo tanto, el 80% es Art Evolved, que se ha mejorado. Ha hecho un remaster o un remake, como lo quieran llamar. Sé que son cosas diferentes, pero algunos le dicen remaster, otros le dicen remake. En definitiva, una mejora de lo que ya teníamos antes. Entonces no puede estar cambiando demasiado. Hoy por fin veremos algo en ese gameplay cuando salga en el evento este de Xbox. Seguramente, bueno, hagamos algo por aquí en directo o estaremos acompañando a la sopa de Rowell en su directo. Ya veremos a ver cómo lo hacemos. Iremos informando que hemos planeado estar acompañando ese momento para verlo en directo. No sabemos si a través del canal de Racket Place o estaremos acompañando la sopa de Rowell. Ya te digo, te avisaremos por las redes sociales a ver dónde vamos a estar. Porque estaremos los dos ahí compartiendo ese momento y hablando con ustedes sobre ARK. Como siempre solemos hacer, como él suele hacer más que nada en Radio ARK. Pero ¿cuándo sale el juego Riker? Que todavía no me lo has dicho. Bueno, ayer por lo visto los de ARK subieron el video del trailer o el gameplay o ambas cosas. No sabemos exactamente qué es lo que van a mostrar o lo que han subido al canal de YouTube. Subió de ARK y está el video en oculto supuestamente. Pero estuvo el tiempo suficiente a la vista para que hicieran una captura de pantalla. O esta foto a la pantalla, mejor dicho. En la que revelaría que mañana se lanza el juego. Mañana, día jueves 26, se estaría lanzando el juego según esta filtración. Y cuadradía porque la mayoría de juegos se lanzan los martes y los jueves. Y mañana es jueves. Por lo tanto, cuadradía bastante porque es uno de los días donde se lanzan más juegos. Martes y jueves. Es antes del puente. Así que Dolly ya se quedaría tranquila. Se podría ir de vacaciones a descansar. Por lo tanto, cuadra todo perfectamente. Así que hoy no solo descubriremos el gameplay. Que quizás descubramos también el trailer. Y la fecha de lanzamiento por fin de ARK. Dale me gusta, suscríbete y comparte. Nos vemos en el próximo video de Riker Place. Amigos, hasta la próxima. Adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!